En el plan preventivo cada familia a una escuela en el municipio de Aguácemos presenta la expedición pedagógica virtual, la escuela en casa, un espacio para aprender y divertirse. La escuela promueve acciones para que la familia acompañe el proceso de enseñanza y aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a través de estrategias pedagógicas que contribuyan al desarrollo integral del educando a partir de las necesidades educativas detectadas. De promover espacios que generen el bienestar de niños y niñas a través de la consigna Encanto, Me Muevo, Comparto y Aprendo, de colectivos pedagógicos institucionales, del plan de monitoreo, de la entrega de portafolios, de los puntos de asesoría pedagógica. Asimismo, de la formación continua y permanente a través de videoconferencias y congresos pedagógicos como muestra de la participación activa de todos los que conforman el sector educativo del municipio. De las reuniones de la mesa educativa para socializar, organizar, planificar y evaluar cada una de las orientaciones emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Asimismo, la participación activa y protagónica de todos los niveles y modalidades en el reto de ciencias y matemáticas. Por otra parte, desde la pedagogía productiva se promueve el conoco escolar de la escuela hacia el hogar con el fin de formar para el trabajo social liberador. Finalmente, a través de las redes sociales se difunden orientaciones, guías pedagógicas, se realizan monitoreos de las actividades desarrolladas y se permite la interacción de los docentes con las familias de forma constante.